Esta rueda de prensa que hemos convocado para denunciar la operación que en este momento viene desarrollándose, una operación que hemos llamado Bono por Voto, un verdadero legado de opacidad. El pasado 7 de diciembre, el presidente Abinader afirmó, este jueves la entrega del bono navideño de 1.500 pesos con el que serán beneficiados 2.5 millones de dominicanos. De acuerdo a las cifras oficiales, en 2023, el total de personas en situación de pobreza general extrema y moderada se estimó en 2.317.653 hombres y mujeres, incluyendo en esos pobres los recién nacidos, los menores de edad, los adolescentes, los adultos, los envejecientes. No obstante, se dio la instrucción de emitir, además, 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño. Adicionales, reitero, a las que entregue el programa Aliméntate, que beneficia a 1.510.432 hogares. La pregunta, entonces, es ¿por qué se imprimieron 2.5 millones de tarjetas si solo se reconocen 594.270 hogares en condiciones de pobreza? Es decir, hay 1.905.730, repito, 1.905.730 tarjetas, más que hogares pobres en el país. El gobierno decidió comprar los votos de las elecciones y le puso precio al voto. Aquí, la Navidad, de acuerdo con el gobierno, se extiende desde el 4 de diciembre pasado al 14 de junio del 2024. Es la Navidad más larga del mundo, que es el período que ha fijado el gobierno para la activación del bono navideño. Casualidad que el plazo que establece el gobierno para el bono navideño considera los periodos de campaña de las elecciones municipales y de las presidenciales, incluyendo la segunda vuelta.